Más de 200 mujeres de Valledupar fueron parte de eventos masivos que se llevaron a cabo durante el fin de semana en parques y escenarios de la capital del Cesar en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Más de 200 mujeres de la capital del Cesar hicieron parte de los eventos masivos que se llevaron a cabo durante este fin de semana en diferentes parques y escenarios de Valledupar en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Como parte del Programa Nacional de Hábitos y Estilos de Vida Saludable del Ministerio del Deporte, desde el Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física INDER Valledupar se cumplieron diferentes actividades recreativas que tuvieron lugar los días viernes 15 y sábado 16 del mes de marzo. Rumbaterapia, aeróbicos y actividad musicalizada en piscina fueron los eventos que hicieron parte de la oferta brindada por el INDER en los barrios 12 de Octubre, 5 de Enero y Alfonso López. Cabe mencionar que la estrategia evento masivo nace desde el Programa Nacional de Hábitos y Estilos de Vida Saludable y es una actividad que congrega un gran número de personas con el fin de promover la práctica regular de actividad física, alimentación saludable y espacio 100% libre de humo de tabaco. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el Corazón del Valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.